Hola, hola, buenos días. Estamos aquí desde la Tienda del Norte. Esperamos que todos se conecten. Tenemos una invitada súper especial, nuestra profesora Betty. Hoy tendremos una dinámica muy chévere porque vamos a hacer dos técnicas en simultáneo. Ya nos vamos a conectar con nuestra profe Fai, que está desde Bogotá, desde nuestra tienda de Bogotá. Entonces, mientras nos estamos uniendo, Betty, cuéntanos qué vamos a hacer. Bueno, primero quiero que nos digan si nos escuchan bien. Saben que estamos trabajando en la tienda, entonces estamos con nuestro tapabocas por nuestra seguridad. Entonces, queremos saber si nos escuchan bien. Alguien que nos colabore. Nos digan si nos escuchan. Hola, hola. Hola, Yolanda. Bueno, listo. Entonces, la idea es que hoy vamos a fusionar dos técnicas. Saben que yo manejo el alambrismo. Entonces, la idea es que sepan que el alambrismo, que es la técnica que yo manejo, es una técnica muy funcional y que se puede combinar con otras técnicas. Entonces, yo desde aquí voy a elaborar unas bases que van a tener ustedes. Unas bases son básicas para que ustedes puedan tejer Miyuki, que es la técnica que es en tendencia y que está muy de moda. Y desde Bogotá, Fai ya tiene unas basecitas y ella nos va a enseñar unas puntadas especiales. Vamos a invitar a Fai, que yo creo que ya está por allí. Sí. Para que Fai nos... Vamos a invitar a Fai. Fai es especialista en Miyuki. Hola, Fai. Hola, Fai. Buenos días. ¿Cómo están? Hola, hola, Fai. Bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Aquí en el almacén. Ay, súper bien. Sí, todas tenemos el tapabocas porque estamos desde los almacenes. Entonces, cuando vengan al almacén, recuerden su tapabocas. Bueno, ¿qué vamos a necesitar? Bueno, Fai, muéstranos lo que vamos a elaborar. Vamos a elaborar este hermoso arete. Bueno, ¿y tú qué materiales usaste? Yo ya voy a decir mis materiales. Bueno, vamos a usar delicas en este código. Vamos a usar pilas negras y vamos a usar drops dorados. Ok. Igual, este life, perdón, Fai, este life queda guardado. Si nos demoramos un poquito más, vamos a partirlo en dos partes. Y todos los materiales los colocamos en la parte de abajo. Y, importante, hilo dorado. También pueden usar far line. Y o hilo amarillo, también pueden usar. Listo. Las agujas son muy importantes. ¿Cómo estás? Bueno, entonces, para elaborar nuestra base, la base que tiene Fai, que es una base en gota, una base muy básica, hoy vamos a trabajarla con alambre calibre 18. Nuestros alambres son calibre 18, que por lo general las bases para alambrismo, si vamos a trabajar a tejer, las trabajamos con este calibre. Vamos a tejerle, hacerle el tejido de arriba con un alambre calibre 26. Trabajamos con nuestro mandoín de formas y nuestras pinzas básicas. Entonces, estamos esperando que se nos conecten otro poquito de personas, vaya analizando sus materiales, sus pinzitas, porque la idea es que yo voy a ir trabajando alambrismo y cualquier duda que ustedes tengan sobre mi yuki, sobre las puntadas, sobre los materiales, Fai les va resolviendo esas dudas. Y mientras Fai ya, después de que yo termine la base, Fai va a empezar a tejer y yo les empiezo a despejar todas las dudas que tengan sobre alambrismo. ¿Listo? Entonces, la idea es trabajar simultáneo. Voy a hacer la base, voy a enseñarles a hacer la base, y luego ya empieza Fai a realizar las puntadas en mi yuki. ¿Listo? Listo. Bueno, yo creo que podemos ir empezando. ¿Sí? ¿Cuántas personas tenemos? Se hacen 60 personas. Muy bien. Y cualquier pregunta que vayan teniendo, yo creo que, acá como se ven abajo los comentarios, ¿no hay problema? No, aquí yo las voy viendo y se las voy diciendo. Laurita, ustedes van preguntando, cualquier duda que tengan y Laura les puede ir contestando. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, vamos a acomodar la celular por acá, para que les puedan ver las manos a Betty. Voy a ponerla en vez. Sí, como está en la parte de arriba. ¿Aquí va a llegar pasando? Sí. Cuénteme ahí si se ve bien, porque... Perfecto. Sí. Es. Me voy a la pantalla. ¿Ya? Entonces, igual pues tú vas narrando lo que ha gustado. Sí. Bueno, yo les he hablado mucho en mis videos y de esto sobre la versatilidad y lo práctico que es el alambrismo con otras técnicas. Entonces, a veces queremos personalizar nuestros accesorios y encontramos, pues siempre encontramos las mismas bases. Queremos hacer algo diferente, entonces el alambrismo es el que nos puede dar la mano en estos, pues para sacar modelos diferentes. Algo muy aconsejable para las personas que trabajan con alambrismo es la pinza silicona, el alambre hay que suavizarlo un poquito primero con la mano. Y es como calentarla un poquito y luego la pinza la van a pasar suave, pero no la van a llevar hasta el final, no la van a pasar hasta acá. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esto, con esta punta rayamos la silicona. Entonces, siempre la llevamos solamente hasta cierto punto y nos devolvemos. Nunca pasamos hasta el extremo al final. Entonces, vamos a hacer una base en gota. Y esa base en gota vamos a cortar 18 centímetros. ¿Este qué calibre es? Este es el calibre 18. Por lo general, todas las bases para tejer se deben hacer en calibre 18. Entonces, cortamos 18 centímetros. Y vamos a marcar en los extremos a 3 centímetros. Entonces, marcamos de un extremo hacia adentro en 3 y del otro extremo hacia adentro en 3. Entonces, aquí les vamos a enseñar a elaborar la base en gota que va a hacer. Y ahorita, Faye nos va a mostrar otros modelitos y les enseñamos a hacer otras basecitas así rápidas. Tomamos nuestro mandril de formas redondas y lo podemos trabajar ya sea en el 10 o en el 11. Yo voy a trabajar aquí en el 10. Entonces, miren, nos tratamos de ubicar como en la mitad. Sostenemos. Y llevamos el alambre y lo cruzamos. Y vamos a tratar de que estas goticas nos queden. Miren, los dos punticos que hicimos, el 3 y el 3, nos van a quedar en diagonal. Vamos a bajarla a 1 más para que quede más anchita. Vamos a bajarla aquí al 12 para que se amplíe un poquito. Entonces, aquí ya tenemos una base en gota. No la voy a amarrar porque aquí ya vieron que le vamos a hacer unos espiralcitos. Entonces, no lo voy a darle, hacerle el amarre normal que se le hace porque la vamos a hacer un tejidito. Entonces, voy a sacar unos 50 centímetros del alambre calibre 26. Que es un alambre que nos sirve para amarrar y para tejer. Pueden ir haciendo sus comentarios si quieren. Sí, yo acá estoy súper pendiente de los comentarios. La profe de alambrismo sí está aquí en Cali. Sí. ¿Tú das clases en dónde? En este momento solamente estoy dando clases virtuales. Ya para el próximo año iniciamos. Vamos, yo siempre doy clases en Caros del Sur. Ok. Entonces, ya esperar para enero. Sí, en enero ya retomamos nuestras clases presenciales. Con la profe Betty igual nosotros tenemos otras clases presenciales y virtuales también. Y tengo mis talleres virtuales en alambrismo. Nivel básico, que en el nivel básico aprenden a hacer todo tipo de bases. Nivel intermedio ya son bases más avanzadas. Y el nivel avanzado. Entonces, tengo talleres virtuales para las que estén interesadas en ampliar sus conocimientos en esta técnica. Entonces, miren, ya tengo, miren que simplemente lo que hacemos es cruzar donde hicimos la marca y nos queda de esta forma. Y siempre colocar, si ustedes no tienen este mandril, pues pueden buscarse un tubito de una loción, algo que sea gruesito. Espero que les dé la forma y simplemente le dan la formita ahí. Como les dije, sacamos 50 centímetros de alambre calibre 26. Y lo que voy a hacer es que voy a hacer un amarrecito. Siempre dejo una puntita para amarrarme. Siempre dejo una puntita y me amarro primero en un extremo. Aquí no voy a hacer fuerza ni nada. Lo voy a tener simplemente sostenido despacio para que no se me vaya a deformar la base. Otra cosa que tienen que tener en cuenta es que siempre trabajamos con dos dedos. O sea, con dos sostenemos y con dos vamos tejiendo. Porque si agarran la base así o la agarran con mucha fuerza, pues se les va a deformar. Entonces, me voy a amarrar aquí en una puntita. En uno de solo de los extremos voy a dar dos vuelticas. Dejo ese cachito ahí. Miren, aquí hice un amarrecito y dejé un cachito de alambre allí. Voy a subir bien el alambre y voy a empezar a darle vuelta. Simplemente así. Despacio. Miren. Suave. Uno al lado del otro. Uno al lado del otro. Uno al lado del otro. Despacio. Sin apretar porque... No. Es que quede así como abierto. Claro. Porque nos tiene que ir dando la forma de la gota. Si ustedes empiezan a apretar, se les empieza a deformar la gota. Y que vaya quedando uno al ladito del otro. El alambre de la gota es calibre 18. 18 centímetros mide. Y con el teñido de ese alambre... Calibre 26. 50 centímetros. Entonces, miren cómo va quedando. Despacio. Suave. Uno al lado del otro. Uno al lado del otro. Hasta que vamos terminando nuestro alambre. Aquí ya terminé. Sostengo con mi manito despacio. Y con la pinza... Plana. O la pinza cónica. Cualquiera de las dos. Vamos a dar una doble vueltita. Una, dos. Y tres para rematar. Sostengo. Y cortamos los excesos. Entonces, puedo cortar aquí. A plano. No nos pueden quedar punticas por ahí. Y con este cachito, ahorita sí vamos a darle firmeza a estas dos de acá. Entonces, me meto... Para rematar. Y aquí tenemos una base con fusión de técnica. Y ahorita, Fai, nos la va a tejer. Miramos que estos cachitos estén parejos. Creo que hay uno más larguito que el otro. Entonces, lo emparejamos. Y cogemos una pinza cónica. Y despacio vamos a hacerle un espiralcito. Entonces, en la punta con la parte más delgada, empezamos a dar vueltito. Entonces, cuando estás así, sueltas y las vueltas. Vamos con la otra. Y con la pinza de silicona, vamos dándole vueltica a nuestro espiral. Aplanamos con esta pinza. Un poquito para que nos dé forma. Acomodamos. Y aquí, ahora le podemos hacer... Ahorita, Fai nos muestra. Para colocar el topito, le podemos poner aquí unas argollitas. ¿Listo? Ok. Entonces, esta es nuestra primera base. Entonces, para que hagan una idea. Ajá. Y Fai, ¿Fai tiene los otros modelitos ahí para que nos enseñes? Sí. Entonces, si quieres, muestra a nosotros dos más y hacemos otras dos basecitas y ya para que me hicies tú tu tejido, ¿vale? ¿Listo? Ya los había tejido un poquito. Espérame porque no me llega todavía la señal y no sé cuál estás mostrando. Ok. Ok. ¿Cuál estás mostrando, Fai? El que es el espiral. Listo. Y otro. Estas son las de las cuatro... Listo. Entonces, vamos a hacer primero la del espiral, que es una base también básica. Y esta tampoco no nos vamos a demorar mucho. Solamente es que van a sacar 20 centímetros. Vamos a sacar 20 centímetros de la misma calibre del calibre 20, del calibre 18, perdón. Y van a marcar en 8. De un extremo hacia adentro marcan en 8. Y miren lo fácil que es hacer unas bases diferentes para que ustedes puedan personalizar sus accesorios con la técnica de Miyuki. Entonces, miren, vamos a hacer un espiral cerrado y un espiral abierto para tejerlo. Entonces, aquí lo que hacemos es que cogemos también con una pinza cónica y empezamos a hacer un circulito. Despacio. Y este lo van a tirar bien debajo. Miren lo que les digo. Este cachito va a ir debajo. Y de allí ya lo empiezan a tirar como en diagonal. Que les quede hacia un lado. Cogen la pinza plana. Y ahí sí se van. La fuerza se hace desde lejos. No se hace la fuerza cerca. Si yo agarro aquí, con fuerza esto, esto se me va a poner muy plano. Y este alambre tiene que estar bien liso para hacer esta base. Entonces, desde lejos con la pinza de silicona le voy haciendo la fuerza. Siempre se hace con esa pinza, ¿cierto? Esa pinza es muy útil y claro, se necesita siempre para estos espirales. Para que no se nos peleen el alambre, no se nos maltrate. Y que quede plano. Y que vaya quedando planito el espiral. Entonces, miren. Llego hasta donde llegó la marca. Y ahorita voy al otro extremo y me devuelvo. Este lo hice para acá. Este lo voy a hacer hacia el otro lado. Entonces, tomo aquí. Lo mismo. Esta creo que la hice más abierta, Fai. Sí. Más abierta. Entonces, claro, miren. Este lo que vamos a hacer es que vamos a llevar hasta allí. Miren, no lo voy a cerrar. Lo dejo ahí y empiezo a cruzar. Suave. Si ven el alambre lo voy tirando desde acá, desde lejos. Y ahí sí ya cojo mi pinza de silicona. Este va a quedar más abierto. Y este va a quedar más abierto porque necesitamos espacio para tejer. Entonces, ahí se van haciendo ideas. Para que sesionen las técnicas. ¿Los hacen primero en papel o cobrado? Sí, dependiendo. Dependiendo de lo que vamos a elaborar, pues primero se hace como un bosquejo en papel. Para tener una idea de lo que se va a trabajar. O a veces uno se va mucho a ensayo-error también. Sí. Entonces, miren que aquí el alambre no estaba bien liso. Lo voy a devolver un poquito. Siempre el alambre tiene que estar bien liso. Si no, no nos da la forma. Hacer espirales es una de las cosas un poquito más complejas en el alambre. Pero no es difícil, es solamente de práctica. Profe, y con otras pinzas, me preguntan que si es posible que el alambre no se pegue. No, siempre la de silicona es demasiado útil. O sea, si en caso tal vez que de pronto no tengan la de silicona, lo que recomienda uno es que cojan una pinza plana y le pongan cinta de enmascarar. Pues, mientras se consigue la de silicona, porque la de silicona siempre es muy útil. Entonces, aquí tenemos una basecita. Que ahorita Fai también nos la muestra ahorita ya como ella la ha tejido. Le quedó una base muy hermosa. Y la última, que es una basecita en trébol. También calibre 18 y ese sí no vamos a cortar, sino que vamos a trabajar sobre nuestro rollito. Entonces, esta voy a trabajar, puede ser con estos mandriles, o puede ser con la pinza 601. Entonces, voy a trabajar aquí, en esta. Y voy a hacer... Siempre dejo un pedacito, miren, hago como una especie de gotica. Allí corto ese exceso, justo donde cruza. Voy aquí al lado, otra vez. Dejo un espaciecito y paso esta pinza, el alambre, por encima. Y siempre lo dejo en diagonal, no lo cruzo todo, para que me dé el efecto de gota. Otra vez, me hago al lado del que acabo de realizar. Me hago aquí. Despacio. Y si este lo pasé por encima, este lo voy a pasar por debajo. Miren, aquí ya llevo tres. Esta es una opción. Esta es una opción. Si la quieren dejar allí, la cortan aquí atrás y ya tienen una opción de base. Pero vamos a hacer una base más grandecita en la parte de abajo. Entonces, lo que yo hago es que me paro aquí, cruzo, cruzo. Con uno más grandecito, miren, bajé un escalón, bajé acá. Y cruzo. Y aquí, corto. Arraso. Con la pinza plana, la de silicona, las aplanos y las acomodo, que me queden parejitas. Y ya me sirve para hacer otro tejido. Mirenla. Entonces, ya pasamos con Fai que nos va a tejer esta basecita y ahorita les va a mostrar estas opciones que hizo también y nos va a tejer esta basecita con una técnica y con varios materiales. Para que puedan combinar también materiales. Para que puedan combinar también materiales. Entonces, podemos pasar a Fai. Fai nos va a voltear la cámara y va a empezar a elaborar su tejido. ¿Y ven ahí bien? Sí. Perfecto. Bueno, aquí tenemos la base. Voy a decir, voy a decir los materiales que vamos a usar en este momento. Son las de licas. En este caso es esta referencia. Si lo quieren hacer tal cual. Filas. Y drops. Vamos a empezar con, insertando la aguja con hilo dorado. También lo pueden usar con beige o hilo amarillo. Pues su efecto también pueden utilizar parlaño. Es muy bueno. Lo que vamos a hacer es un pequeño nudito en el extremo de un hilo. Betty, háblanos sobre tus clases. Mientras tanto, mientras voy haciendo el nudito. Sobre el valor. Sí. Bueno, un momento. Voy a ir mirando los comentarios y vamos. Bueno, aquí hicimos dos nuditos. Vamos a correr un poquitico. Y vamos a comenzar a hacer el tejido. ¿Qué vamos a hacer? Es una variación del ladrillo. Entonces, vamos a insertar tres delicas. No sé si me alcanzan a ver bien ahí. ¿Sí? ¿Se ve bien? No, no. ¿Se ve bien ahí? Queremos preguntarles si se ven bien. Bueno, desactivamos los comentarios un momentico para que puedan ver bien el tejido. Sí. Yo creo que... Voy a desactivarlos. Mientras tú inicias con el tejido y ahorita los volvemos a colocar. Uy, preguntaron algo muy importante. ¿Delica y Miyuki es lo mismo? Ok, voy a explicarlo. Miyuki es la marca, es la empresa que fabrica las delicas. Miyuki, todo lo que tengo aquí en materiales es Miyuki. Son fabricados por Miyuki. Estas se llaman... Tienen varios productos, entre ellos están las delicas, las tilas y los drops. Todos son marca Miyuki. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar insertando tres delicas. Pongo el dedo para que no se me pasen las delicas al otro lado. Luego, acomodo y subo por la última delica hacia arriba. En este caso va a quedar como especie de unas coronitas. Después de haberlo ubicado allí... A ver, voy a... Siempre que vayan a apretar el hilo, o sea, vayan a jalar el hilo, siempre traten de tocar el tejido para que no se vaya a correr ni se vaya a deformar. Entonces, lo que vamos a hacer es, como ya esto está hecho, vamos a medirlo para que nos quede en la misma distancia. Traten siempre de que un arete le quede igual al otro. ¿Listo? Luego. Estamos haciendo esta parte de abajo. Fai, espérame un momento. Yo creo que va a ser mejor que cortemos aquí y empecemos otro live y lo empiezas tú para que quedes en la parte de arriba. Y guardamos este porque creo que va a quedar muy largo y de pronto se borra. Bueno, dale. Paremos allí. Voy a... Voy a cancelar este live aquí. Va a quedar guardada la primera parte que es todas las bases en alambrismo. Y vamos a empezar una segunda parte para que todas se conecten, por favor. y vemos la parte de... No alcanzamos a ver los comentarios. Voy a activar un momentico los comentarios para que me digan si está bien así porque si nos va a quedar un poquito largo y me da miedo que se pierda el live. Se pierda el live y no queda guardado. Denos un momento, le demos algunos comentarios. Sí. ¿Fai? Ok. Y porque si empiezas a guardar el live ya no se puede ver... Ajá. No se pueden ver los comentarios. Entonces... Eh... ¿Dónde venden? Me faltan alambres, ojilos. Eh... La persona que preguntó todos los materiales los consigues en caro. Sí. Nosotros tenemos tiendas físicas en Cali, Bocaramanga, Barranquilla y Bogotá. Igual todas las compras las pueden hacer online también por nuestra página. www.carolshop.com Los alambres, perdón, los alambres Marcastón son muy buenos. También. No se nos ponen negros. Eh... Son muy duraderos. Obviamente sí les aconsejo, las personas que trabajan. Alambrismo, siempre sus manos limpias. No deben de estar untadas ni de alcohol, ni de la gel antibacterial, absolutamente de nada. O sea, manos lavadas con agüita y jabón antes de manipular y secas. Antes de manipular los alambres. Esa es una de las recomendaciones especiales. Pero estos alambres ya quedan listos, las bases ya quedan listas para tejerlas. Eh... Y no se te van a poner negras. No te preocupes que son alambres bañados. Uh-huh. Todo lo consigues en caro. Si tienes la pinza 6 en 1, esta base, eh... la trabajamos con la número 5 y la de acá abajo con la número 6. Eh... Siempre alambres para bases debes utilizar el calibre 18 porque es el que es más gruesito y es más resistente y no se te va a... no se te va como a... a doblar tan fácilmente. ¿Listo? Eh... Ahorita hablamos un poquito sobre... Hola a todas. Por aquí hay unas alumnas mías saludando. En Barranquilla, ahora te comparten el link de Barranquilla donde puedes conseguir los materiales. Dice... Los cursos, ahorita ya al final les damos la... les damos toda la información de los cursos que tenemos, los que tiene FAI y los que tengo... los que tengo yo. Y los precios y todo. Eh... Está bien. Vamos a cortar. ¿Qué precio los alambres? No, Bidesmith eh... ya no se maneja... Ahora solamente manejamos alambres Stone. Ya el alambre Bidesmith ya no se está manejando acá. Siempre vamos a trabajar ya con los alambres Stone. ¿Listo? Entonces vamos a cortar y ya regresamos. Sí, para que se conecten para que se conecten de nuevo. Por favor. Listo.